Hola amigos, soy Ani Velazquez, cantante de la Internacional Sonora Dinamita y quiero saludar de manera especial, mira, a Talento Internacional porque esta noche nos está acompañando acá en Reading, Pensilvania donde vamos a bailar la cumbia de ayer, de hoy y de siempre con la Internacional Sonora Dinamita No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón No te puedes perder este gran show Saludos Y dame cumbia y sabor Porque nos vamos a ir con esta sabrosa ¿A dónde están los hombres bellos con esa manita? Arriba la mano, arriba, arriba, arriba Enamorada cumbia ¿Por qué me miras así? Oye, Talento Internacional Tendrán me he visto sin ti Recuerda bien este cuerpo que fue tuyo a placer para amar y cambiar Ya no te mojé lo sabe Ya no te mojé lo sabe Ni me insinúes tu cara Eres tan bello y sensual Que no sé si me iré lo sabe Ahora mejor Suavecito mis hermanos Ayúdeme a cantarlo como dice fuerte Mujalo Y yo que te dejo ¿Qué importa si es la última vez? Dímelo tú Pero me arrepiento en el piso Donde sea Y tú Y tú Mame Que bello Cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Que bello Son tus celos De hombre Que sientes Cada vez Que me voy Talento Internacional Muchas gracias Y no, no, no No, no, no Muchas gracias Mucho cuidado Al regreso a su casa Que Dios me lo bendiga Ay, nada Juba ¿Quieren otra? Mira, nos vamos a ir con esta Suavecito Mira, nos vamos a ir con esta